Despacito Y Víctor malo, malo Víctor yo te sigo Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Despacito Quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Despacito y sin prisa, poquito a poquito Despacito No miremos el reloj, eso es lo que necesito Déjame sobrepasar Otra vez Vámonos Despacito Despacito Espacito Poquito a poquito Y narizando tu espalda Hasta llegar a tu alma Eso es lo que necesito Despacito Poquito a poquito Caricia Sin prisa Dibujarte una sonrisa Poquito a poquito Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten hay vendido Para que mi sillón se quede contigo Despacito 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 Despacito